qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de talento informático en este vídeo te quiero mostrar cómo puedes actualizar tus drivers o tus controladores de tu computador para que funcione correctamente así que si quieres saber cómo hacerlo de una forma fácil y sencilla no te pierdas este vídeo y míralo hasta el final algo fundamental para que tu computador funcione correctamente sin inconvenientes y tenga un buen rendimiento es mantener los drivers actualizados y obviamente tener los drivers instalados los que son de manera correcta cómo lo vamos a hacer bueno tienes dos formas una sin programas que lo puedes hacer manualmente y es muy sencillo y la otra con una herramienta que te voy a mostrar ahora en este vídeo la primera opción sin ningún programa para ello vamos a ir al explorador de windows abrimos el explorador de windows y vas a dar clic derecho donde dice este equipo entonces damos allí clic derecho en este menú que se nos abre le damos clic donde dice administrar nos clic allí y se nos abre esta ventana de administración de equipos aquí lo que necesitamos mirar es donde dice administrador de dispositivos damos un clic allí y en la parte derecha de la pantalla en esta ventana se nos muestran todos los drivers o los controladores que tiene nuestro computador entonces vamos a actualizarlos manualmente para ello damos clic aquí sobre uno de estos controladores aquí en la flechita él nos muestra los drivers en este caso del adaptador de pantalla que tiene entonces escogemos este el primero damos clic derecho y le decimos actualizar controlador damos clic allí luego nos presenta dos opciones buscar automáticamente software del controlador actualizado esto lo que hace es que busca en internet si hay alguna actualización de este controlador o este driver o si ya lo tenemos manualmente en nuestro equipo lo podemos buscar en nuestro equipo normalmente lo que hacemos es buscar en internet así que escogemos la primera opción damos clic allí y él empieza a buscar los controladores si encuentra alguna actualización de este controlador pues él lo empieza a instalar en este caso vamos a cancelarlo de esta manera puedes hacerlo manualmente y es muy fácil el asunto es que como puedes ver son muchos controladores y eso te puede tomar bastante tiempo entonces es aquí donde entra una herramienta muy útil muy interesante que te voy a presentar a continuación y es esta driver max aquí vemos su página web oficial en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace para que puedas acceder a la página web oficial de esta buena herramienta tiene dos versiones una versión paga y una versión gratis con la versión gratis realmente es suficiente obviamente tiene algunas limitaciones pero es muy buena que hace esta herramienta bueno como menciona aquí abajo actualiza automáticamente y de forma sencilla todos los controladores de nuestro computador y obviamente eso da mayor productividad o rendimiento a nuestro equipo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a descargarlo damos clic aquí en descarga gratis escogemos el lugar donde lo queremos descargar y le decimos guardar ya yo lo tengo descargado así que no lo voy a volver a hacer luego de la descarga lo vamos a instalar y es de la siguiente manera aquí tengo el archivo que descargue entonces sencillamente damos doble clic lo abrimos le decimos ejecutar y aquí va a empezar entonces el asistente para la instalación de driver max damos clic en siguiente aceptamos el acuerdo de licencia damos clic en siguiente este es el lugar donde lo va a instalar en nuestro equipo lo dejamos así damos clic en siguiente luego nos pregunta que si queremos crear un icono en el escritorio lo podemos dejar marcado y damos clic en siguiente ahí él empieza ya a extraer los archivos y hacer lo respectivo para la instalación listo una vez ha terminado la instalación nos deja este icono en nuestro escritorio vamos a abrirlo vamos a ejecutarlo esta es la ventana principal de este de esta herramienta driver max como vemos aquí nos dice convertirse en usuario pero como ya te mencioné con la versión gratis es bastante sencillo y es suficiente entonces lo primero que nos muestra es aquí nuestro equipo todas las características de nuestro computador vamos a hacer un análisis aquí dice que no se ha analizado aún este computador por actualizaciones entonces damos clic aquí donde dice analizar controladores ahora y él empieza a analizar todos los drivers o todos los controladores que tiene nuestro computador y una vez él termina de hacer ese análisis entonces aquí te alista todos los drivers o todos los controladores que necesitan una actualización también te va avisando con ventanas emergentes cuáles son esos drivers que tú necesitas actualizar mira esto bastante interesante tú le puedes decir que te haga un recordatorio de esos drivers que necesitas actualizar así que aquí tú lo puedes decir recuérdame en un día en una semana en un mes y esto es bastante interesante porque te va a estar recordando cada cierto tiempo que necesitas actualizar ciertos drivers si es que necesitan esas actualizaciones vamos a cerrar esta ventana y ahora lo que tenemos que hacer es actualizar todos estos controladores la versión gratuita que es la que estamos utilizando no te permite actualizar todos los controladores al mismo tiempo si tú le das clic aquí pues te dice que ya debes obtener la otra versión pero es muy sencillo damos clic en este driver y le decimos actualizar él empieza a hacer la descarga luego nos pregunta que si aceptamos las los acuerdos de licencia y le decimos aceptar y listo él empieza en le empieza a hacer toda la descarga y también la instalación y la actualización de el driver que hemos escogido como vemos aquí ya nos dice que está instalando ese controlador en nuestro computador y lo está actualizando y listo él ya terminó de hacer la actualización o la instalación de nuestro driver aquí nos menciona que se actualizó con éxito damos clic en ok y podemos seguir actualizando los demás drivers y al final podemos reiniciar nuestra máquina para que complete la instalación como vemos es muy muy sencillo otra utilidad que tiene esta herramienta es de hacer un backup o una copia de seguridad de todos los drivers que tenemos en el momento es muy sencillo y muy útil por ejemplo si tú necesitas formatear tu computador por alguna razón antes de formatearlo lo que debes hacer es sacar estos drivers hacer un backup de los drivers de tu equipo para que una vez ya lo hayas formateado lo único que tienes que hacer es volver a instalar esta herramienta y volver a copiar los drivers que ya tenías de esa manera no vas a tener ningún inconveniente después de que hayas formateado tu equipo a propósito si quieres saber cómo formatear e instalar windows 10 en tu máquina desde cero te invito a que mires este vídeo que está apareciendo en pantalla en este momento y lo único que tienes que hacer es escoger esta opción de crear archivo de respaldo de controlador luego de haz clic en siguiente él empieza a mostrar todos los controladores que tiene nuevamente escoges todos los controladores para hacer un backup y le dices backup ahí empieza a hacer toda la copia de seguridad y luego al final ya te dice en qué ubicación quieres guardar todos esos backups en un archivo punto rar por ejemplo luego que ya has creado tu copia de seguridad ya has guardado el archivo con todos los drivers vas a esta opción de restauración damos clic allí y escoges la segunda opción restaurar desde una copia de seguridad creada anteriormente das clic en siguiente y él te va a pedir en la ubicación donde guardaste ese archivo de copia de seguridad como vemos aquí ya le dimos clic en siguiente entonces le damos clic aquí donde dice cargar y aquí es donde nos pide en donde nosotros guardamos el archivo o la copia de seguridad creada anteriormente lo único que tenemos que hacer es escoger ese archivo y darle clic aquí donde dice open y él empieza a hacer nuevamente la carga de todos los drivers como lo teníamos anteriormente como lo vemos es una herramienta bastante sencilla la versión gratuita nos puede servir muchísimo y podemos mantener nuestros controladores actualizados sin ningún problema y de manera muy fácil muy sencilla bien amigos espero que les haya gustado este vídeo lo más importante es que les sirva para mantener su computador actualizado y funcionando correctamente por favor dale clic en me gusta también comparte este vídeo con todos tus contactos en todas tus redes sociales y si aún no lo has hecho suscríbete a este canal de talento informático nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau